En Kumala los esperamos con los brazos abiertos, será un honor recibirlos en nuestra decimasexta edición de la Feria del Ponche Pan y Café 2017, del 8 al 23 de abril. Ven a Kumala y siente la magia. Me dedico a Kumala con todo mi corazón, es un pueblito bonito, nadie lo podrá alegar, está al norte de Colima, muy cerquita del Borecán. Sus mujeres son bonitas, los hombres a todo dar, sus calles son angostitas, pero hermosas de verdad. Me voy para esos lugares cuando quiero disfrutar, de sus hermosos paisajes, las lagonas y el Borecán. Se nos vino la lluvia desde los cerros y las lagunas, y ha bajado hasta el pueblo tal vez en busca de una aventura. El viento se ha encrespado y juntando nubes va galopando, por sobre los tejados y entre los árboles y los charcos. El silencio del día le deja paso a la algarabía, y las calles se llenan con los rumores del agua fría. Kumala es una fiesta donde las cuotas forman su orquesta, para arrullar la tarde con sones y música de la tierra. Al repicar las campanas que llaman a misa, que en el portal una niña levanta la vista. La plaza se queda sola, la gente se arremolina, se pierden las altas torres, bajo un cielo de ceniza. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus brindos ojos, yo regresaré. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus brindos ojos, yo regresaré. Ven a Comala y siente la magia. Feria del Ponche, Pan y Café. Comala 2017. Te esperamos.